Empieza, correte guau Chicos, ¿cuántos faltan? Caga, torta, piña, bata la cabeza Chico, ¿cuántos faltan y te esperan hasta mañana? ¿A qué? Para que se caiga el video Sí, verdad Yo se lo hice, me lo hago Yo se lo hice hasta el domingo ¡Pito mierda! Iñaki, ¿se te cachó esto? ¿Todo bien, Iñaki, eh? Iñaki, Iñaki Iñaki, 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 se te cachó esto Tomá, perra Se te cachó esta Venja, venja, ¿todo bien? Tomá ¡Vale, salí! Mirá, mirá Agarra con la uña ¿Estás grabando? ¿Qué dijiste? ¿No te vas? Yo pensé que iba a venir a Brick ¿Cómo da algo? ¿Qué pensaste? Yo venía a comprar un Brick que tiraba bomba para abrir mal Deja Deja, salió ¿No un globo? Sí Deja No ¡Sali! ¡Eso no fue la pelota! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dale, si está ¡Jajaja!